La gobernación hoy entregó ayuda a las familias del pueblo Sirionó y Yuki que llegaron huyendo de las inundaciones en sus comunidades. A través de la seguridad ciudadana, del COE, que estamos aquí con el coronel Ibáñez, ya se están llegando en este momento 900 kilos de alimento que les va a dar para las 30 familias. Por lo menos para 10 días van a tener alimentación, 20 días van a tener una alimentación que vamos a ayudar. También van a venir brigadas médicas para darle una atención porque han habido mosquitos, ellos pueden tener algunas picaduras para ver qué. Vamos a hablar con la alcaldesa para que ellas que tienen más espacios que son dueños del municipio puedan darle un espacio para que estén ahí nuestros hermanos. Nosotros no tenemos, pero si hay que llevarlos y tenerlos en una villa, Santa Rosita o algo, por uno o dos días hasta que la alcaldía nos pueda dar un refugio, estamos también para ayudarlos. No tengan ninguna pena que no van a quedar abandonados. En un domingo.